...y cortaron en la caritola. Información de último momento. Atención muchachos, porque Estados Unidos recomienda no viajar a la Argentina. Juli, ¿qué se sabe? Esta es información que apareció hace algunos minutos en la página oficial de la Embajada de Norteamérica aquí en la Argentina, que se encarga periódicamente de actualizar, obviamente, la situación sanitaria, los peligros y la amenaza que puede significar aquel destino que elija algún viajero, algún ciudadano norteamericano, con algún permiso en especial, en el caso de la Argentina, al estar cerradas sus fronteras, pero que así todo lo actualiza. La Embajada lo que hace es dividir en cuatro niveles los países. La primera categoría es la de tener precauciones, la segunda es la de extremar estas precauciones, la tercera es la de reconsiderar el viaje, y la cuarta, en donde decidieron ubicar a la República Argentina, es la de desaconseja el viaje directamente. La ubica en la peor de las categorías, en color rojo, aparece junto con Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Rusia, China e Irán. Este es el grupo de países en el que se encuentra la Argentina. Digo, sorprende, y no tanto teniendo en cuenta que el foco, el epicentro por estos días se encuentra en Latinoamérica, y que puntualmente estos países que hemos mencionado en la región es en donde mayor circulación del virus hay. Sí, lo que pasa es que también es medio relativo, ¿no? Porque primero, las fronteras están cerradas, es complicado también para alguien venir a la Argentina si quisiera venir desde Estados Unidos, pero además, no es que Estados Unidos está exento de circulación del coronavirus, estamos discutiendo en buena parte de los estados, hay tanto o más circulación que en la Argentina, o sea que es... Sí, en realidad, digo, da la sensación de que en los hechos no cambiaría mucho las cosas, digo, más allá de esto que yo mencionaba, alguna persona, algún norteamericano que resida en la Argentina, que haya quedado en los Estados Unidos por la cuarentena y decida volver, bueno, creo que ahí es donde la embajada, porque también lo decían algunas fuentes luego de consultarles, es simplemente una actualización de datos que se hace, que se cuelga en la página de la embajada en todos los países por si ciudadanos necesitan, quieren o están considerando visitar distintos países. No están permitidos los viajes de negocio, no están permitidos los viajes turísticos, digamos, para una mínima cantidad de población, pero en cualquier caso, los que vayan para allá desde la Argentina se van a encontrar con el mismo panorama en Estados Unidos. Exacto, la prohibición de ingreso, a no ser como venimos diciendo, como pasa en distintos países, que tengas residencia, nacionalidad, ciudadanía, que puedas acreditar a través de algún papel, que ingresás de manera legal y haces cuarentena. En los Estados Unidos todavía esto no sucede, de hecho lo ha prohibido, pero bueno, llamó la atención en estos minutos que decidieran... Esta recomendación, Juli. Claro, exactamente. Bueno, más allá de esta recomendación de los Estados Unidos, de no viajes turísticos... Gracias. 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 Gracias.